Todos los destinos turísticos están hablando de la formación de precios. Recién veía también algo de Mar del Plata, que el sector inmobiliario está hablando un poco de los valores de alquileres del verano, ¿no? Entonces, digo, ¿vamos con una propuesta que se irá acomodando a lo largo de los días hasta que llegue enero o va a haber cierta rigidez en el precio que están proponiendo? No, yo creo que el tema de la rigidez no es... A ver, me parece que en esto, si bien uno puede llegar a armar un valor, tenemos que tener del otro lado la persona que tenga que estar dispuesta también a convalidar esos valores. Y ahí formamos el precio, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy salimos con valores y creo que son competitivos, pero bueno, también vamos a ver cómo se va desarrollando el tema de oferta y demanda, que también eso tiene que ver mucho, porque a veces los precios empiezan a subir cuando la demanda es mucha. Y es lógico y es normal, me parece. Creo que aquella persona que tiene hoy por hoy pensado venir de vacaciones ya hizo las cuentas y las está haciendo también hasta el último momento. Y nada, yo creo que sí, sobre la malta se va a ir desarrollando y se van a empezar a ir ajustando algunos precios. Aquel que quede actualizado, en el sentido de que quede alto, va a tener que corregir para abajo, porque si no también le va a pasar la temporada por encima y no va a lograr nada. Bueno, los sugeridos son más o menos entre un 70 y un 100% con relación a la temporada anterior, para establecer como algún parámetro, digamos, de la gente que está pensando en poner en alquiler su casa. Sí, vos sabés que en este momento nosotros en realidad hablamos... A ver, el tema de hablar de porcentajes en este momento, ¿sí? Sonaría mucho más caro, y esto es una realidad, ¿eh? Hablas de un 70, un 100% y es un montón el porcentaje. Y esto vos lo llevas a precio directamente y estás hablando que... Mirá, te lo hablo con precios por lo menos estimados de un tarifario que venimos armando desde el centro de martillero también de la costa, un estimado por día, ¿sí? Para 4 barra 6 personas, estás en los 60 barra 80 mil pesos por día. Entonces, si vos te pones a analizar los precios desde esa óptica, te vas a dar cuenta que en realidad venir a la costa sigue siendo la mejor opción. Somos Radio Noticias.